Mi noche vieja en un tanatorio, un cuento navideño en rojo, dorado y negro, el país. Su encanto y su físico llamativo, durante años estuvo convencida de que descendía de unos vikingos. Le sirvieron para coleccionar novios durante una larga etapa de su vida. ¿Qué es lo que se llama Matías? Matías fue el novio de Aurora durante unas navidades de comienzos de este siglo. Y, en contra de lo que uno pueda suponer, estaba encantado con su trabajo. A muchos la muerte se les aparece como advertencia, pero a Matías le entregó un currículum vitae en vez de una guadaña. Estos eran automáticos y él siempre había usado manuales, así que durante unos días se dedicó a perfeccionar su técnica en otro descampado cercano a su aldea por el que hacía alegres trompos. Los mayores banquetes que recuerdo siempre han tenido lugar en la casa del finado tras un funeral, donde el nivel de dulces y empanadas eran tan desorbitado que una vez vi como un féretro era utilizado como mesa a falta de otra superficie libre. De esos autocares se ha visto bajarse a gente llorando sin consuelo y a continuación a vecinos con flamantes chaquetas nuevas. No le costó acostumbrarse también a conducir los coches fúnebres de su nueva empresa. Esto mi amiga Aurora lo sabe porque un día, directamente, fue a su casa a recogerla en uno de ellos. La noche del 31 de diciembre de 2004, técnicamente ya la del 1 de enero de 2005, se presentaba aburrida en la aldea. La única fiesta de nochevieja que se había celebrado el año pasado, la del centro social, no se iba a repetir después de que algunos jabalíes se colasen unos días antes durante la cena del día de Navidad y atacasen a algunos asistentes.